Hola, hola, hoy vamos a hacer una catrina en acuarela, es la segunda que hacemos, no sé si viste la anterior, te la recomiendo mucho, estuvo bien divertida, mi nombre es Erika Méndez y estás viendo Dibuja y Crea, síguenos, comparte el video con alguien, comenta, vamos a empezar con un óvalo para la cara, ok, luego hacemos el cuello, dos líneas hacia abajo, marcamos el hombro, marcamos un poquito aquí una blusa y un adornito que hay en el cuello de la chica que está usando, después, bueno, hacemos un poco el cabello, está dividido a la mitad y como que va para atrás, sí, y luego los moños, aquí, bueno, dividimos a la mitad la cara, la otra mitad para los ojos y hacemos un ojo, el otro ojo, las, el iris, uy, uno más grande que el otro, es que como que está cerrando su ojo, luego aquí a la mitad hacemos la nariz, más o menos a la mitad, y está maquillada, entonces eso nos, nos ayuda como que, como que es más fácil, no sé por qué, a mí se me hace más fácil, en el centro del ojo llega un labio, el otro, ella tiene sus labios como, o como que está haciendo esa, esa cara que hacen así, como si estuvieran dando un beso, entonces por eso se le ve así como cerradito el labio, como si quisiera dar un beso a la cámara, es una pose que toman mucho las chicas para las fotografías, ok, de aquí vamos a subir el adorno, que ahora no son flores, son listones, listones de muchos colores, entonces va a ser un reto hacer esto, con el tiempo tan medido que tenemos, un verdadero reto, entonces vámonos apurando, son rectángulos, y están muy bonitos, ni modo de no hacerlos, verdaderamente, cosas, pues después tiene en sus ojos como una florecita, del otro lado una florecita, Y luego salen unos pétalos Muy grandes Tipo gerberas Aquí como que hay que hacer Como que va para abajo Va para un lado Igual de otro lado Creo que los hice demasiado largos Entonces ahora ya como que no me caben Y Corramos a hacer las flores Y aquí como que no me caben La nariz Viene así Tenemos un tutorial de narices Si no sabes hacer nariz Haz el tutorial de narices Y luego aquí tiene Vamos a borrar las líneas CG Que las debí de haber borrado antes Pero bueno, lo vamos a mezclar con la acuarela Estoy usando un lápiz para acuarela O sea, acuareliable Que a veces está padre Y a veces nos perjudica Porque te va a dar un negro A la hora de disolverlo De diluirlo con el agua Te va a dar un negro Entonces a veces dices ¡Chin! Este negro Más me estorbo que me ayudo Pero así es la cosa Hay varios colores Yo tengo nada más uno negro Y uno En rojo Que lo usé para El video de los Este El rojo lo usé para el video de los superhéroes Me gustó Pero pasa lo mismo A la hora de disolverlo Pues te da rojo Entonces Cuando hice Loki Dije Yo ahora quedo con el rojo Si Loki no lleva rojo Entonces ese quedó medio Medio raro Loki con el rojo ahí Medio raro Pero bueno Parte del show Aquí hacemos el adorno Que va al centro Parece como de talavera Como una florecita De las ollas que vienen en la talavera Algo así No me voy a tener los detalles Y este de aquí También no me voy a tener mucho más detalle Mejor con el pincel Le hacemos el detallito ¿Sale? Y vamos a empezar Porque El tiempo apremia Luego ya puedes con el este Con la acuarela Arreglar muchas cosas Es que en el tracito Se te fue ¿No? Y dices Esto no iba así Bueno Lo arreglo con la cuerda Pues yo Aquí voy a empezar Con el ojo Sus ojos Se ven muy oscuros No tiene gran detalle Porque Se lo come la flor Y como que está entrecerrando sus ojos Y como que está entrecerrando sus ojos No sé si porque se quiere Ver un interesante O Pues así quiere sus ojos Verá también No hay que ser envidiosas Pues Está guapa la muchacha Pues que le vamos a hacer Por la luz de la fotografía Casi no se ve nada Del ojo Entonces no vamos a inventar nada Si no se ve nada Pues no ponemos nada ¿Verdad? Pues como que Como que Porque vamos a poner Lo que no estamos viendo Recuerda que aquí Aprendemos a ver Antes de aprender a pintar Hay que aprender a ver Bueno Se puede hacer simultáneo Porque Como que Que veo Si no sé Que estoy pintando Pero si Es cierto Totalmente cierto Bueno Ya hicimos el ojo Y pues como no queriendo Hacemos la nariz Con negro otra vez ¿Por qué? Porque el maquillaje es negro Aquí va negro Y como otra vez No queriendo Hacemos este El adorno De De la frente Estilo Olla de talavera No sé si me salió Y luego Vamos a Vamos a Vamos a hacer Las florecitas Alrededor del ojo Y como te digo A veces con el pincel Puedo corregir ¿No? Aquí le voy a hacer Más pequeña Para que me quepan Mejor los pétalos Porque en el trazo Lo hice muy grande Entonces Aprovecho con el pincel Hacerlo un poquito Más chiquito Y del otro lado Pongo Igual Entonces Aquí se están Asemejando Ay no sé si lo dije bien El 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 maquillaje De esta Catrina No sé si es un Senpatsuchi La flor Que tiene en su cara O es Este Una Gerbera Lo lógico es que fuera un Senpatsuchi Pero por los colores Me parece que es una Gerbera Marcamos la línea De la boca Y aquí tiene una línea Muy interesante Hacia el pómulo Y esta La vamos a difuminar Con un poquito De café Porque así viene En el maquillaje De verdad es que Esto es una Obra de arte Las chicas Que maquillan La verdad que Mil respetos Porque Lleva mucho Detalle Yo simplifico Porque este ejercicio Es un ejercicio Sencillo Si estuviera haciendo Una pintura Le pondría Lo más que pudiera De detalles Una pintura A pintura Definitivamente Le pondría Lo más que pudiera De detalle Pero en Por ejercicio Le simplifico Todo lo que puedo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Como en las noticias Están así Los que invitan A dar la noticia Y están felices Narrando Es que Quién sabe qué Quién sabe qué Y la señorita La conductora Ah sí Muchas gracias Este Bye Y los dejaron A medio comentario Porque se acabó El tiempo Punto O sea Entonces aquí Estamos como que Un poquito igual Con el tiempo Súper limitado Y eso Está bien cacho Pero así es Vamos a empezar Con los colores Lindos Que tiene El Adorno De acá Entonces Ponemos Un Narajita Aquí Muy lindo Son listones Y para hacer La parte oscura Le voy a poner Es como Como un café Oscuro Que los voy a decir Con un poquito De azul Que ya tenía ahí Desierto Es Negrote Así Todo gancho Bueno Es que No me estaba Respondiendo El azul Entonces Le metí negro Bueno Siguiente Mejor espero Que se seque Lo leo La sombra ¿Vale? Ok Ahora vamos a hacer Uno de color morado Y aquí Nos vamos a divertir Mucho Haciendo Los listones A velocidad Marca Acme Hacemos El listón Morado Hacemos Un listón De color Ay Otra vez Me salió morado No Era rosa Ahora toca rosa Vamos a hacer Un listón Rosa Espero que se seque Y luego un listón De color verde Y voy a pausar Al tantito El video Y voy a terminar Los listones Por cuestiones De tiempo Pero pues Tú en tu casa Lo sigues haciendo Es que luego Pesan mucho Y luego subir Los videos Ay Se nos complican Mucho Cuando están muy pesados Y el tiempo Pues si el video Dura mucho El video El video Se hace muy muy pesado Entonces Aguantame Tantito No Sabes que Decidí continuar ¿Por qué? Porque luego Aquí la señorita También batalla Cuando se lo envío En dos videos Unirlos Y bla 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 Los que le saben Dicen Pues si pero Aparte El propósito De esto Es hacer videos Muy sencillos El propósito De estos tutoriales Es que deben De ser videos Muy sencillos Entonces Yo no debo De complicarme Con las sombras Ni condenadas Sino Hacer lo más sencillo Que se pueda El video Y aquí Para el otro lado Pues puedes agarrar Y decir Ah pues voy para acá Y repito los colores Naranja Morado ¿Qué sería? Rosa Y tú en tu casa También Hecho mucha ¿Me sigues? Bueno Tú sí puedes pausar Luego Un verde azul Súper lindo Es más bien azul Que verde Luego Otra vez Naranja Te decía Si no Te has inscrito A nuestro canal Inscríbete Compártelo Con alguien Comenta A veces A veces Solo escucho Cric 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 Mira En tiktok Tenemos un montón De comentarios Y pues a veces Ni nos da tiempo De contestarlos Todos Te soy sincero Pero si nos gusta Escuchar O ver Que están los comentarios Porque entonces Sabes que alguien Está del otro lado Y que está disfrutando De tus videos Neta que es un buen trabajo Hacer esto Desde grabarlo Prepararlo Ahí te voy Hay que prepararlos Seleccionar Preparar Grabar Grabar la voz Editarlo Luego subirlo O sea Ya estamos hablando De un montón De trabajo Entonces Chido Si nos comentas algo Si lo compartes Hacemos el cabello Aprovechamos que está húmedo Para que se quede El cabello Incorporado Al Al fondo De los moños Mi cabello No le hace justicia Al cabello De la muchacha Así es que Bueno La blusa Pues claro Que va en negro Y como tenemos Tantos colores Tan lindos Aquí Este Podemos Mezclarlo No quiero poner Gran detalle Luego El cuello El cuello No está maquillado Entonces Es el color natural De su cuello De ella Entonces Es este Vamos a poner Un colorcito Ay que con naranja Me quedó Hacemos la línea Lo más derecho Que podamos ¿Verdad? Y de este lado Igual Bajamos Y Hacemos luz Esperamos A que se seque Para hacer sombras Y etc Etc Entonces Ahorita Con este naranja Bonito Vamos a hacer La parte De adentro De la flor Y De otro lado Claro que es igual Porque Así va El maquillaje Luego Los pétalos Van en color Rositas Y naranjitas Que nos apuramos En esta cuestión Este dibujo No son de color Naranjita Son de color Rosa O Matizados ¿Verdad? Todavía no estamos Poniendo nada De sombras Ni nada Estamos apenas Manchando Tiene un montón De detalle Esto Vamos a simplificar Lo más que podamos Ok Que tenemos cerca Seco Vamos a hacer El collar Mientras se seca Un poquito Acá arriba Y Son esos De telita Que tienen Unos adornitos Entonces Le ponemos Así Con Los laburitos Aquí se debe De fundir Con el Con el Con el Con el pelo En la sombra Ok Luego Vamos a poner Estos puntitos Que son parte De los adornos Solamente Claro que no Les estoy haciendo Idéntico De que como está Solamente La representación Que se sepa Que es No sé Si quedó Bien representado O no Quedó Bien representado Si no No lo corrigimos No pasa nada No pasa nada Ok Entonces Esto Es sombra Algo que Vemos por Tener de pincel Que se une Al cabello Necesito También un hielo Pero También necesito Que se seque Un poquito Para que quede Mejor construido Le puedo poner Una sombrita De una vez Pero mejor Me espero A ver Mejor me espero Y ya lo hice Un kilo Oh Quedó muy Taldada la cara ¿Sabes qué? De una vez Hacemos el volumen De la cara Haciendo Haciendo un medio Tono Muy claro En la parte De las sombras No vamos a hacer Las sombras Las sombras De este lado Son de color Rosita Voy a hacer Por la luz Que proyecta Entonces Hacemos un poco La luz De la cara Y aquí Perdón La sombra Porque la luz Es en blanco 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 En serio ¿Por qué? Porque el maquillaje Así es Es un blanco De verdad Como te decía Los ojos Están bien oscuros O el tipo de luz Que tiene La imagen De donde lo estamos Acá Ok Vamos a hacer Algunas sombras De los moños Este tiene Un poquito De sombra Aquí Y aquí Luego En verde Tenemos Otra sombra Aquí Luego El azul El azul Bonito Tiene Otra sombrita Aquí Y tú Continúas Haciendo Los detalles En casa Yo no sé Qué tanto Alcanza De detalles Rosita Y Me voy Hasta acá Y hago Esta rosita Con estos moñitos Me complique Demasiado La existencia Pero como te dije Estamos haciendo Solamente Un detalle Si no nos queda Mucho detalle Es porque No estamos planeando Hacerlo muy detallado Si no Solamente Un poquito El amarillo El amarillo Este lado Tiene más sombras Porque Pues porque así está Y todo esto está en sombra Entonces Entonces hay que oscurecer Con un café Casi negro En algunas partes Es muy negro Su cabello En otras partes Se refleja La luz Quiero que el cabello Se vaya para atrás Entonces Esto va a ser La blusa La blusa De la chica Y como te comentaba Este color Negro Esto Es color Carnita Que claro Se nos mezcló Con el negro Claro Que iba a pasar eso Entonces Lo mejor Debía haber puesto Primero El color Carnita Y después Hace el negro Encima ¿Verdad? Pero pues ya Vuelta ya ¿Qué? Dice el dicho Ahoga del niño A tapar el bos Vamos a tapar el bos Como podamos Tiene muchas sombras Entonces Hay que poner Esas sombras Y de este lado Te comentaba Que se proyecte Una sombra Aún más fuerte Que del otro lado Entonces Vamos a poner La sombra Más fuerte De este lado Ok Me faltan Nos adornos Aquí abajito Vamos a poner Vamos a poner Un poquito De detalle En el ojo En las flores De los ojos O sea Que significa Que vamos a poner Un poco Más Rosita En algunas Fuertes No Debe ser Todo Y lo envolvemos Con el fondo Ok El labio Vamos a darle Volumen Al labio Y esperamos A que seque Para Hacerle El detalle Aquí Tiene Una sombra La sombra De la nariz Si la ponemos Y del otro lado Pues está en luz Si la dejamos Así Que se mueve Con los pétalos De este lado Con algunos pétalos Para ellos Tiene mucho rosita En la cara Entonces vamos a poner Solo Otimas Rosita Y Lo de Final Rosita Ok, vamos a poner los detalles de la barbilla. Ok, son las pinturitas también muy bonitas. Son como unas curvitas. Y esperamos a que seque para poder poner más detalle. Tiene mucho detalle en su cara, el maquillaje. Y vamos a poner aquí otro poquito de detalle. Los ojos, me regreso los ojos y vamos a trabajarlos un poquito más. Donde de verdad que no alcanzo casi a ver nada de esos ojos. Entonces lo que veo, eso voy a poner. No veo nada, ah pues no, entonces no pongo nada. Es un decir verdad, en lo que alcanzo a ver, eso pongo. Yo pienso que la chica que la maquilló debe haber pasado horas haciendo este maquillaje. Y nosotros pretendemos hacer una acuarela en minutos, ¿verdad? Por lo que nos salga. ¿Cierto? Cierto. 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 Nuestra nariz está pintada de negro. Ok. Cierto. 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 De verdad? Cierto. ¿Cierto? Cierto. Cierto. Y vamos a poner estas rayitas que le ponen en la boca, que no sé si es porque está cosida la boca, o, pues yo me imagino que sí, está cosida. ¿Qué más puede ser? Yo digo que sí. Creo que ya podemos poner la sombra que se proyecta en el cuello. Y nos ayuda a limitar un poco su rostro. Esta sombra. ¿Qué más puede ser? Y si hiciste tu Catrina, quiero verla, por favor, públicala ahí en nuestro Facebook, que también se llama igual. Abajo vienen las referencias de las redes sociales, como siempre, vienen todos vinculados. Y, pues, puedes ponernos, este, o aquí mismo en YouTube, donde tú quieras, la imagen, bueno, no sé si se puede. Bueno, pero en Facebook si puedes poner, o en Instagram, nos mandas, este, tu trabajo para ver qué tal te quedó. Estoy segura que te quedó padricísimo. Estoy segura. ¿Por qué? Pues porque tienes muy buena maestra. Broma. Es broma. Bueno, a lo mejor tienes otra maestra, ¿no? Tampoco desprestigio mi trabajo, no. Qué bueno que nos sigues, la verdad. Qué bueno que ves nuestros videos. Qué bueno que te gustan. Porque si los ves, ¿por qué te gustan? O porque hoy tuviste curiosidad y dices, ay, pues, vamos a ver cómo hizo esto. Pues ya, eso ya estuvo muy bueno y te agradezco por eso. Te agradecemos por eso. Y si todavía comentas, no, pues, cállate. O sea, más padre. Ahorita estoy poniendo sombra. Todo esto es sombra que se proyecta. Porque de este lado del rostro tiene muchas sombras. Entonces hay que ponerse la duda. Me gustó mucho cómo quedó esto. Muy bonito, en mi opinión. Espero que a ti también te haya gustado. Espero que hayas disfrutado este tutorial como yo lo disfruté. Estoy encantada con el tema. Hicimos una serie de tres cuadros. Casi siempre vamos por series. Serie de paisajes. Serie de pajaritos. Serie de... Así, ¿no? Entonces ahorita fueron Catrinas. Y uno para... Temático, ¿no? De Halloween. Que es Jack. Algo así se llama. Jack. El esqueletón. Algo así. Ya estoy inventando el nombre. Sé que se llama Jack. Creo que se llama Jack. Nunca he visto la película. Mira que casi me chuto. Bueno, es que ya hay muchísimas películas infantiles. No manches. O sea... Antes teníamos poquitas películas y todos veíamos todas. Pero ahora son tantas que ya no me haces preguntas. ¿Ya viste, Luca? ¿Ya viste tal película? Porque no, no manches. O sea... Cada ratito sale dudas, ¿no? Hay nuevas caricaturas. Ahorita hay... De todo hay demasiado. Bueno, chicos. Espero que hayan disfrutado este tutorial. Ponle tu nombre. Yo voy a firmar con morado. Morado un poquito oscuro. De este lado. Ponle tu nombre a tu cuadro. Compártenos tu pintura. A ver qué tal te quedó. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!